¡Ey! ¿Qué pasa, compadín DPS? Esto es del 40 al 1, los mantras que debéis repetir esta semana para dar la matraca a todo aquel que no sea independentista o facha. Del 49, todos son el mismo. Puchemones es el más molón del mundo mundial. Baja hasta el 8, las sevillanas son algo demoníaco. En el 7 nos encontramos que 3B3 es la televisión más plural porque lo decimos nosotros. Entra esta semana en el número 2 con mucha fuerza. La ANC promete en una república independiente los sueldos serían muy altos y seguramente un unicornio por persona. Y esta semana no podía ser otra persona que Elsa. La de Frozen no, la de Cataluña. Aunque Puchemón dice que las dos son igual de frías. ¡Very cool! La matraca es repetir que ella está muy preparada. ¡Very appropriate! Si tenéis alguna duda siempre podéis mirar TV3 o el Twitter de Bea Talegón y Ramón Contralelo. Nosotros vemos la semana que viene para repetir los mantras de esa semana.